Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, en la comarca TV, en el gastrobar Micelios, en Alcañiz. Vamos a cruzar el charco, nos vamos a Latinoamérica esta semana. Vamos a hacer un ceviche, un ceviche de bacalao y lo vamos a alinear. Nosotros no tenemos las limas y limones peruanos o de otros países también, porque no son los Perú, es casi toda Latinoamérica, aunque Perú es patrimonio cultural. Este plato en Perú es como la paella en España, pues para ellos es el ceviche. Lo vamos a hacer con una mezcla simplemente de limón y dime, nos dará un resultado muy similar a los limones que utilizan ellos. Luego, bacalao, le vamos a poner cilantro, que no falte, es imposible que nos falte el cilantro. Y para darle picante le vamos a dar un toque de tabasco, que es el más fácil que podemos encontrar. Podemos añadir otros tipos, luego os los comento. Y a mí me gusta mucho poner rabaneta picada, porque le da un toque crocante y tiene un toque picantito y le va para mi gusto divino. Lo primero, vamos a poner a marinar el pescado. El ceviche lo podéis ver con V, con B escrito, con S en vez de C, en ceviche. Todo está aceptado, correcto. Se suele hacer de pescados, normal de lubina, corvina, otros, esos son los ideales un poquito, pero también los pescados grasos, tipo el salmón, la trucha. Yo voy a utilizar el bacalao, ¿por qué? Porque es un pescado un poquito más de interior, que es el que utilizamos más un poco en Aragón, en la parte interna de España. Y lo que vamos a hacer es simplemente asegurarnos de que no tienen espinas. He quitado la parte de la ventresca, que es la mejor para, en este caso, los ceviches, porque es un poquito más grasa. Y he revisado que no tengan ninguna espinita por el lomo. Este viene muy limpio, aquí arriba hay alguna, que la vamos a sacar ahora. Y así ya nos evitamos sorpresas luego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, quitarle la piel, simplemente metemos el cuchillo y un poquito inclinando, nos vamos a quitar la piel. Uy, se me escapa un poquito. Y ahora al revés, sujetando la piel hacia el otro lado. Así ya hemos quitado la piel y la ventresca lo mismo. A la mitad más o menos, para un ladito y a la mitad y para el otro. Los ceviches son pescado crudo marinado, básicamente, y lo marinan con limón. En este caso se cocina, por así decirlo. Antiguamente los llegaban a dejar de un día para otro. El pescado salía muy seco, era un poco un procedimiento igual que aquí utilizábamos en otras elaboraciones, excesos de tiempo quizás, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer simplemente es hacer tiras y lo vamos a marinar unos 2-3 minutos, 5 como mucho. Suficiente para que se nos cocine un poquito el pescado, no pierda esa textura de crudo, pero que coja el sabor del limón o de la lima. Que puede ser naranja, puede ser pomelo, cualquier cítrico nos valdría que nos guste. Por si queremos alguno un poquito más dulce, tipo la naranja. Vamos a hacer unas tiras, como veis, y ahora vamos a hacer unos daditos. Vamos a empezar con la ventresca. Fijaros, simplemente unos daditos, no muy grandes, tampoco muy pequeñitos, que se note el pescado que comemos. Fijaros, simplemente vamos a ir haciendo unos daditos. Y con esto lo mismo. Una vez lo tenemos en un bol, lo vamos a introducir y lo vamos a macerar con el limón y la lima. En este caso lo vamos a poner mitad y mitad, mitad zumo de limón y mitad de zumo de lima. Vamos a recoger un poquito la humedad que nos ha quedado del bacalao, si no se nos pegará todo el cilantro al pegarlo. Y quitamos un pelín. Esto es lo que quito del medio. Y continuamos con la lima y el limón. Vamos a coger mitad y mitad. Hay otros platos donde nos interesa rayar la piel, para dejar aroma. En este caso se excedería de aroma. Entonces es recomendable no rayar la piel o evitar añadirla. Simplemente vamos a colarlo un poquito, para que no tenga ninguna pepita. Y lo aprovecharemos. Tampoco es bueno exprimirlo muchísimo, porque le caerá esos restos de la piel que suelta al romperlo y nos quitará mucho aroma. Pero bueno, tampoco hay que ser tan tiquis-miquis. Podemos simplemente macerarlo exprimiéndolo un poquito. Y una vez tenemos ya ese jugo, lo vamos a dejar marinar. Lo vamos a revolver un poquito, para que se vaya todo cocinando. Si os fijáis, ya empieza a blanquear. El mismo ácido del limón y de la lima nos lo va cocinando y ya nos lo empieza a blanquear. Me va a parecer como si lo hubiéramos escaldado incluso. Bueno, una vez lo tenemos ya un poquito, lo vamos a dejar, lo podríamos dejar en nevera, si fueran dos o tres minutos. O incluso un poco más. Pero nosotros ponéis hasta la nevera, lo voy a dejar aquí a temperatura ambiente hoy. Y nos vamos a preparar un poquito el resto de los ingredientes. Os lo he preparado muy básico. Vamos a poner cilantro y un poquito de rabaneta. Hay quien le pone un poquito de cebolla, guacamole, tomate. Hay infinidad de recetas. O sea, ya digo que hay libros solamente sobre ceviches. Entonces, nosotros vamos a hacer uno muy básico para que simplemente veáis la técnica de cocinado, ¿no? Lo que sería el maridado o el marinado. Más que maridado, es marinado. Con el cilantro, la lima, para que coja esos aromas un poquito. Es la forma de curar el pescado. Eso básicamente lo tienen casi todos. Y el toque de picante para hacer el contrapunto con el ácido. Luego ya todas las guarniciones que queréis añadir es cosa vuestra. Vamos a coger las hojitas, las vamos a hacer un cogollito. Y esto lo vamos picando. Finamente. Esto es lo que nos va a aromatizar. Tiene un toque muy herbáceo el cilantro. Que incluso hay quien no le gusta. Se puede sustituir. Podemos añadir la albahaca, podemos ponerle perejil. No será el mismo sabor, obviamente. Pero con ello conseguiremos que nos sea a lo mejor más agradable. El cilantro es un poquito particular y hay que comerlo varias veces hasta que se entiende un poquito el aroma. Y en otro bolo lo que vamos a hacer es preparar el aliño. Vamos a poner el cilantro. Vamos a poner con una rabaneta, para este caso que es muy poquita cantidad, nos valdrá. Hacemos unas tiras. En este caso unas rodajas. Y ahí otra. Y una vez tenemos esto, lo vamos a picar un poquito a grosso modo. Incluso podríamos dejar en bastoncitos. Tampoco le iría mal. Venga, vamos a dejar en bastoncitos. Para que nos quede un poquito, que se vea un poco más vistoso. Una vez tenemos esto. Yo en este caso no le he puesto sal. Es importante estos pescados prohibidamente sazonarlos. En el caso, yo gasto un bacalao que ya viene desalado. Por lo cual añadirle sal sería un poco peligroso. Fijaros como ya va cambiando el color. Se va blanqueando. Y va dejando un juguito cada vez más blanco. Luego os explicaré lo que es el jugo este, porque también lo utilizan después. Una vez tenemos esto, un toquecito de picante. Ya digo, voy a poner tabasco, que es muy fácil de conseguir. Pero podéis poner otros matices diferentes. El chile rojo, chile verde, si os gusta. Y voy a echar unas gotitas de picante. Ya veis que también se puede echar generoso, puesto que el ácido nos lo va a aguantar muy bien. ¿Qué no os gusta el picante? Podéis poner ajo, por ejemplo, que le va a dar un puntito, pero no es tan agresivo. Es otra pequeña idea. Y aceite de oliva, que no falte. Siempre de aquí, del Bajo Aragón, que sabéis que lo tenemos maravilloso. Digamos que este sería el aliño básico que vamos a poner nosotros. Vamos a revolver un poquito. En este caso aquí no lleva el limón. Le añadiremos un poquito de la marinada. Y vamos a ir añadiendo el pescado. El pescado prácticamente casi se nos ha cocinado. Si os fijáis, tiene una textura, se vuelve muy gomoso, muy sedoso. Es muy peculiar en boca. Vamos a cogerlos con el tenedor para evitar todo el juguito. Y el mismo, el que ha absorbido, ya nos lo soltará en el aliño. Como veis, ya viene un poquito con su jugo. Y este líquido resultante, que ellos llaman leche de tigre, la venden hasta embotellada para aliñar ensaladas. Es peculiar porque hacen un montón de recetas con este líquido que resulta del marinado. Entonces, lo digo por si lo buscáis por internet, leche de tigre o lo veis en algún sitio, que no se extrañe. Simplemente es un preparado que ya hacen a posta para marinar. Incluso ellos mismos utilizan directamente la leche de tigre en alguna receta. Entonces, esta famosa leche de tigre la vamos a poner un poquito, que nos dejará ese sabor a lima y limón. Y vamos a trabajarlo un pelín, simplemente que se nos empapen un poquito del sabor del cilantro, del sabor de la rabaneta y del tabasco y del aceite. Si os fijáis, ya va teniendo una pinta más apetitosa. Casi casi lo podríamos dejar así, pero lo vamos a emplatar para que nos quede un poquito más bonito. Y en este caso, lo vamos a poner con un molde. He esperado a ver la cantidad, como es poca cantidad, vamos a poner el redondo. Y simplemente nos lo vamos a acercar un poquito aquí. Es que está un poquito sucia la mesa, por no ensuciar el fondo del plato. Con cuidadito. Lo vamos escurriendo un pelín e introduciendo. A mí me gusta mucho acompañarlo con unas tostaditas, algo que le dé un poquito de sabor crocante. Ellos suelen acompañarlo con galletas de soda, con maíz, con plátano frito, con maíz inflado, con palomitas, que es muy peculiar también. He visto en alguna de las guarniciones. Con yuca frita o yuca cocida. Ahí os dejo un poquito a vuestro gusto. A mí, por ejemplo, unas simples tostaditas de pan me va ideal. Una vez tenemos esto, lo vamos a regar con un poquito de la marinada. Lo sacamos del molde. No lo hemos apretado para que no se vea compacto, se vea suelto. Cuando lo comamos tiene que ser un platito fresco. Entonces, que esté suelto también nos va a dar indicativo de frescura. Y vamos a acabar un poquito de aliñar. Me ha ensuciado un poquito aquí. Voy a aprovechar que tengo aquí un poquito de papel, para que nos quede un poquito más limpio el emplatado. Que con las escamillas del bacalao tampoco es que sea el ideal. Y para terminar, un poquito de aceite de oliva de aquí en Bajo Aragón. Y ya tendríamos un ceviche. En este caso, un ceviche estilo un poquito peruano. Quizá no sea el más fiel que podáis encontrar por la red. Pero sí que es facilito, muy fácil de encontrar. Y nos va a dar un sabor en el paladar muy similar. Así que con esto os dejo y empezamos un poquito la temporada de calor. Que vaya muy bien esta semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!